Si porque te quiero Si porque te quiero Que yo la muerte reciba Que se haga tu voluntad Por suerte de Dios no viva Que se haga tu voluntad Por suerte de Dios no viva De mi llorona Y orona, y orona De ayer y hoy Ayer maravilla fui Y orona, y ahora Ni sombras son Y orona, y orona Y orona, y orona No sé lo que tienen las flores Y orona, las flores De un campo santo No sé lo que tienen las flores Y orona, las flores De un campo santo Y cuando las mueve el viento Y orona Parece que están llorando Y cuando las mueve el viento Y orona, parece que están llorando Ay, de mi llorona Y orona, y orona, y orona De azul celeste Ay, ay de mi Y orona, y orona, y orona De azul celeste Y aunque la vida me cueste Y orona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste Y orona, no dejaré de quererte Y orona, y orona Y orona, y orona De azul celeste Y orona, y orona Y orona, y orona